El Sevilla calienta el partido de mañana en el Santiago Bernabéu con un comunicado oficial en el que denuncia los vídeos de Real Madrid Televisión. Hay que ser cobardes, amigos del Sevilla. Cobardes y rastreros, claro. Adiós. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bajaban las aguas relativamente tranquilas antes del Real Madrid-Sevilla. Suele ser un partido picante, un partido de alta tensión. Ya lo vimos en el Pizjuán hace unos cuantos meses. Pero en estos días previos se ha hablado más de un homenaje a Sergio Ramos, el saque de honor de Topuria en el Bernabéu, el homenaje a los campeones de la Copa del Rey de Baloncesto, etc. Hasta que ha llegado el Sevilla y ha decidido ponerle o subirle bastante la temperatura al partido de mañana con un comunicado oficial, con una denuncia que define realmente lo que es el Sevilla, un club cobarde, un club acomplejado y también define perfectamente lo que es el fútbol español. El Sevilla en su momento, antes de entrar con el comunicado, emitió otro denunciando, bueno, diciéndolo del caso Negreira, etc., etc. Diciendo que no iban a acudir al palco de Montjuic como gesto de protesta y tal. Pero luego, como son cobardes, no fueron capaces de personarse como acusación particular en el proceso judicial en el que se está estudiando el mayor escándalo de la historia del deporte. Se personaron bajo el paraguas de la Liga. Volvieron a dejar solo, como tantos otros clubes, al Real Madrid Club de Fútbol, que es el único club español que se ha personado como acusación particular en el mayor escándalo de la historia del deporte. Bueno, pues ese Sevilla, ese Sevilla coge ahora el Sevilla cobarde, el Sevilla complejado, el Sevilla que le malvende y acundea al Barça mientras el Chelsea ofrece mucho más dinero. Ese Sevilla, el Sevilla que provoca que haya campañas de acoso y derribo contra jugadores que deciden cambiar Sevilla por el Real Madrid, ese Sevilla coge ahora el mismo que se pone a la Liga por encima para que nadie les diga nada cuando van de acusación particular que nunca lo hicieron, repito, contra el Barcelona y dice que lo de Real Madrid Televisión no sé qué. Aquí tenéis el comunicado oficial del Sevilla denuncia ante el comité de competición el vídeo de Real Madrid Televisión contra los árbitros. El club reitera su más enérgica condena hacia estos comportamientos y campañas orquestadas para socavar la imagen del estamento arbitral. El Sevilla Fútbol Club ha procedido a denunciar este sábado mediante un escrito ante el comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol la campaña de persecución y hostigamiento hacia el señor colegiado Díaz de Mera designado como árbitro principal del partido de mañana entre Real Madrid y Sevilla así como hacia el colegiado González Fuertes árbitro designado para el VAR a través de Real Madrid Televisión Televisión oficial del Real Madrid. El Sevilla quiere, de manera formal denunciar los presentes hechos ante los estamentos federativos al objeto de que se valore si estos hechos pueden ser considerados como infracción del reglamento general de la federación o cualquier otra normativa que le sea de aplicación. El club desea igualmente reiterar su más enérgica condena ante esos comportamientos y campañas orquestadas para socavar la imagen del estamento arbitral haciendo un grave daño al fútbol español y poniendo en tela de juicio la integridad de la competición. Hombre, la integridad de la competición queridos amigos del Sevilla está puesta en tela de juicio desde el momento en el que hay un club que le paga millones de euros al segundo de los árbitros pero os faltaron huevos para ir como acusación particular contra ese club todos los huevos que os han sobrado ahora para hacer el típico comunicado que aplauden los antimadridistas porque en este país ya se sabe que el antimadridismo es la segunda afición más grande. Entonces, es un poco ridículo que en Sevilla un club que hace unos meses recibió un gran beneficio arbitral precisamente ante el Real Madrid me venga con este tipo de patalezas. Es decir, el Sevilla está denunciando a Real Madrid Televisión porque Real Madrid Televisión está denunciando a árbitros que han participado en el mayor escándalo de la historia del deporte. Fijaros cómo hay que ser. Hay que ser cínico, también te digo y rastrero como el Sevilla. En el partido de ida en el partido de la primera vuelta hay un arbitraje absolutamente lamentable en contra del Real Madrid y yo ahí no vi ningún comunicado del Sevilla. Un penalti catedralicio de Jesús Navas a Vinicio de los... O sea, pocos se han visto más claros esta temporada que no señaló el árbitro que no señaló el asistente y que no señalaron desde la sala Borg y yo ahí no vi a nadie diciendo que es que Real Madrid Televisión estaba adulterando la competición. Yo vuelvo a decir que el Real Madrid Televisión está haciendo muy mal su trabajo porque a mí me han contado desde casi todos los clubes de este país que Real Madrid Televisión está adulterando la competición. Joder, que mal lo estamos haciendo. Todavía no ha pasado el suficiente tiempo como para olvidarnos de que hubo una semana en la que nos miraron cinco penaltis. Dos contra el Getafe, tres contra el Atlético de Madrid y ya había vídeos de Real Madrid Televisión como baje. El Sevilla es un club que la temporada pasada ganó en Zorrilla 0-3 después de que un árbitro anulase un gol al Real Valladolid por una acción bastante turbia, bastante, por no decir muy turbia, en la que el árbitro decidió pitar el final de la primera parte cuando un remate de escudero estaba yendo hacia portería. Repito, en una acción que dio la vuelta al mundo y que puso en tela de juicio el estamento arbitral y que puso sobre el foco o bajo el foco mejor dicho a Medina Cantalejo, el presidente del CTA que a su vez es sevillista. No he visto tampoco comunicado del Sevilla sobre este tipo de historias. Hace varias temporadas la última liga que ganó el Real Madrid en el Sánchez y Juan también le anulan un gol a Vinicius por mano en una acción que no es mano que le golpea aquí el balón que le mandan a la sala al monitor a verlo tal y no tenemos audios por desgracia de ese partido y deciden que ese gol tiene que ser anulado y luego otras infracciones que nos invitaron como un penalti muy claro sobre Karim Benzema que el árbitro dejó sin señalar. Yo ahí tampoco vi un comunicado oficial del Sevilla. En una liga reciente también que se le escapó al Real Madrid por una mano de militado que nunca asistió y que benefició al Sevilla y benefició evidentemente a los rivales del Real Madrid a la lucha por el título ahí tampoco vi al Sevilla emitir ningún comunicado oficial faltan vídeos de Real Madrid y televisión yo bueno si le quiere poner ahora el comité una sanción a Real Madrid y televisión es decir David Álvarez Jesús Alcaide Jesús Benguechea que se tienen dos o tres partidos de sanción sin comentarlos o lo que sea ¿qué pretendéis? ¿qué pretendéis? ¿instalar la ley Mordaza también en el fútbol español? o sea que el único club de este país que está teniendo los santísimos huevos y el valor de denunciar lo que todos pensáis pero no os atrevéis a denunciar a ese club le queréis callar el Sevilla además que es otro de los protegidísimos a nivel arbitral de este país que os he citado tres o cuatro partidos escandalosos del Sevilla a nivel arbitral tres o cuatro que se me han venido a la memoria hay más hay unos cuantos más vamos que la última Europa League sin ir más lejos del Sevilla la que le ganan creo que a la Roma en la final ahí también un poquito de favor arbitral tampoco hubo comunicado del Sevilla los hijos de Medina Cantalejo ese día no escribieron comunicados pero hay que tenerlos repito muy gordos muy 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 gordos para ir en contra del único club que está siendo capaz de decir lo que todos pensáis porque el antimadridismo os ciega tanto que hasta olvidáis lo que estáis pensando y lo que estáis pensando es que aquí habría que hacer una limpia en el fútbol español se os ha olvidado eso es decir el Real Madrid está denunciando que hay árbitros que perjudican gravemente al Real Madrid y está en todo su derecho a denunciarlo y el Real Madrid está denunciando a ciertos árbitros que les fue muy bien en la época de Negreira ciertos árbitros que ascendieron de manera bastante extraña en la época de Negreira y ciertos árbitros que permanecen ahí como puestos por hoy al ayuntamiento y que ascendieron de la mano de Enrique Negreira eso eso lo está denunciando el Real Madrid vosotros os ponéis de la mano de la liga y que ya la liga que no está haciendo absolutamente nada se encargue de aquí meter un poquito de mano eso es una vergüenza lo que pasa es que claro queda mejor sacar el pecho porque mira yo he denunciado los vídeos de Real Madrid es que en su momento también denunciamos lo de Negreira no 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 en su momento hiciste un comunicado oficial que me pareció bien en su momento renunciaste a ir al palco de Montjuic que me pareció bien me pareció un gesto importante pero no tuviste el valor de presentarte como acusación particular contra el Barcelona no vaya a ser que pase algo ¿verdad? porque contra el Barcelona en este país ya sabemos que no se puede ir porque el poder mediático es muy grande contra el Real Madrid sí porque mientras te cuentan que Florentino tiene poder y que no sé qué no sé cuál la realidad va por otro lado así que nada mañana a ver si con suerte no nos tangáis otra vez a nivel arbitral que en los últimos partidos entre Sevilla y Real Madrid ha habido unos cuantos escándalos que han perjudicado al Real Madrid y ya repito si con suerte no hay escándalo arbitral oye a ver si os pintamos un poquito la cara os vais calentitos a Sevilla y a seguir pataleando ¿qué es lo único que sabéis hacer? utilizar al Real Madrid para hacer un poco de ruido en medio de una temporada tan patética como la que está firmando el Sevilla luchando por no descender a segunda división y eliminada absolutamente de todas las competiciones los hijos repito de Medina Cantalejo los hijos de Medina Cantalejo que tienen a sus espaldas escándalos arbitrales como para adornar la giralda entera me vienen aquí a llorar por los comunicados o los vídeos de Real Madrid Televisión los mismos huevos que le echáis para los comunicados haberlos echado para el Casio Negreira cobardes gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente gracias por ver el video